¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 12.084 de hoy, 3 de septiembre de 2022. Autorizado por la Lotería de Benegin y auspiciado por Gana. Llegó el mes de super chance, te invitamos a jugar y seguir cumpliendo tus sueños con tus números favoritos. Esto se hará la suerte. Acércate ya a nuestros puntos de venta Gana. El número ganador es el 9271. Repito, el número ganador es el 9271. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.